Me quedó protestando Alejandro Era un fuerte que odia Gol 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 Uruguayo Darío Silva Gol del número 9 Darío Apareció el 9 Apareció el que está pintado de rubio Para pintar una alegría En todas las casas del Uruguay Uruguay 1 Australia 0 Con la firma y el registro Del negro, del rubio, del pelirrojo Del hombre del gol, Darío Silva Dicen que la fe mueve montañas Los médicos le dijeron Tenés para 15 o 20 días No podés jugar contra Australia Y dijo puedo, quiero Tengo voluntad, tengo deseos, tengo ganas Y parece predestinado Un pelotazo largo El forcejeo lo están agarrando Igual gana la posición Observen como le tironean la camiseta Ahí está, era penal Toca con la pierna derecha Abajo Facer no llega Que gol importante No solo porque no se acerca a Japón Sino porque aporta tranquilidad Antes del cuarto de hora Los primeros minutos Uruguay dominaba Darío Quería Mete en la red Está ganando Explota al centenario Uruguay Da un paso gigantesco hacia Japón Alejandro Lembo Alejandro Lembo La revienta Alejandro Hacia adelante Consigue la pelota Australia por intermedio De Ocon Viene para Bidmar Marca con todo Darío Rodríguez Contra golpe uruguayo Se viene el signo Recoba Avanza el 20 Sigue Recoba Se frena Recoba Falso Recoba Un patadón enorme ¿Sabe de quién? No me diga que del 2 Por supuesto No, le digo que fue el 7 Si no tenía que haber estado en la ducha Fue Emberto Que cuando Bucca no puede colabora Le va a pegar Recoba Está el Schengue Está Darío Rodríguez Paolo Regueiro y Darío Silva El centro Schengue El centro Schengue Gol 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 El Schengue Morales por arriba есち Trónde Vi Otro El segundo Tiempo Uh U Australia 0 Uruguay Quiere La copa del mundo ¡NOS! y en el momento más bravo en el momento más difícil en el momento en el que parecía que la mano se complicaba Recoba Que la pone Morales que salta y obliga la pelota dividida, Morales que alcanza a peinarla, Schwasser que se estira y no puede, y Uruguay que alcanza el segundo gol, Uruguay que alcanza ese segundo gol que lo traslada al Mundial, ahora más tranquilos que nunca, ahora a mantener la cautela y la calma, la diferencia está, los tres puntos están, el pasaporte está sellado, hay que cerrar el partido con cautela, con tranquilidad, Uruguay, Morales y el gol. A ver Jorge, si pueden acercarse hasta la zona del cuarto árbitro, pelea, recoba, viene el chino, insiste, recoba, la tiene el 20, va el chino, la mantiene, recoba, la manda para el chino, gol, 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 Uruguay va, Uruguay con el gol, lo quiero a todos, Uruguay está en la Copa del Mundo, abrazos, llanto, lágrimas, sonrisas, festeje como sea, Uruguay está en la Copa del Mundo, el tercero del Schengue Morales, 45 con 15, Uruguay 3, Australia 0, Uruguay nuevamente en la Copa del Mundo. ¡No! Llegó el tercero, señores, estamos en Japón, estamos en Corea, estamos en la Copa del Mundo. Llegó Corrijoa, el toque para Morales, Richard la empujó, la pelota se metió mansa, ahí la tiene el suave, el arquero desesperado, y Uruguay sella el pasaporte definitivo a la Copa del Mundo, desde el 90 que no estábamos. Este 2002 nos recibe, Uruguay gana y golea, en un momento en el que se necesitaban los goles. ¡Qué partido de Richard Morales! ¡Qué emoción la del centenario! Ahí tienen, los brazos en alto, ya no importa lo que quede, Uruguay está en Japón y Corea, Richard Morales entró, Richard Morales hizo los dos goles, y Uruguay gana 3 a 0, y Uruguay está en la Copa del Mundo, Uruguay está clasificado, Uruguay está en Japón y Corea.